Este lo voy a amar Si no es mi destino No por ser un alivio Y hasta aquí no se esquía No diré más Yo con su suerte Soy un pequeñito hermoso Espero no te quiero No supo más de hablar No me vas a ir con los aguas Porque en toda la tarde No sabes dónde hacerte Cómo lo haría Pero no hay paciencia No hay competencia Por esto no hay motivos No, no es amor Si lo que tú sientes Será obsesión Trae el corazón En tu pensamiento Te haces de cosas Así funciona el corazón No, no es amor Tú quieres ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!